Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que neven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire. Tenemos como la semana de las divas, tuvimos una diva, ahora otra gran diva de la televisión, del humor, del cine, del teatro y de la amistad. Uno de los seres humanos, por lo cual yo profeso más aprecio desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Una estrella, versátil, completa, disciplinada, dedicada, dispuesta y certera. Aquí está con nosotros Lumi Lizardo. ¡Bienvenida! ¡Ay Dios mío, qué presentación! ¡Ay Dios, Manolo, te amo! ¡Estrella, estrella esto, mi amor! ¡Tan linda! ¡Eso sí está bella! Pero gracias. Bueno, será, no sé, el amor. ¡El amor! Y no dormí, no dormí bien anoche. Es la que ya estaba sueñando. Oye, como yo me estoy halagando yo misma, dije, ¡qué bella! Y no dormí. Tú estás enamorada. ¿Tienes el amor? Sí, mira. ¿Pero de tu marido? Sí, de mi marido. Eso, qué rico, Manolo. Pero espérate, espérate, espérate. Porque yo te dejé, yo lo dejé. ¿Cómo? Como que tú estabas, como que te estoy hablando antes de la pandemia. ¿Antes de la pandemia? Porque en el programa de radio fue la última vez que yo te vi a ti. Ah, sí, no, pero yo estaba bien. ¿Tú estabas bien en ese momento? Estaba no bien, creo yo. Ah, ok. No, yo lo que te... Cuando tú me entrevistaste, no, yo te dije que yo me había divorciado una vez y que me casé con el mismo que me divorcié. Eso fue lo que yo te dije. Ah, bien. Tropezó dos veces con la misma piel. Ambos, ambos. Es verdad. Los dos tropezaron, los dos. Espérate, a ver si yo te entiendo. ¿Tú te divorciaste de él? Sí, sí. O sea, tú te casaste con él y se divorciaron y después volvieron a ser casados. Sí, sí, cogimos eso de hobby. ¡Ay, papá Dios! No, eso es ya cuando... No, pero yo conozco una gente así. Cuando hay madurez, ya tú sabes, hay cosas que pasan por la inmadurez. Entonces ya cuando uno tiene cierta madurez y uno dice, bueno, aquí es que yo voy a morir, este es el amor de mi vida, esto hay que arreglarlo porque ni yo no puedo estar sin ti, ni eso sin mí. Entonces, ok. ¿Tú te fuiste a vivir a Estados Unidos un tiempo, o no? Yo vivo allá. Ah, para que lo sepan, hay que pagarme pastas y todo. Hay que traerla. Toma tu vida. No es bucale, traerla. Yo vivo ahora en New Jersey, porque yo vivía en Nueva York. Y ahora sí. O sea, todos se fueron. ¿Tus hijos? Sí, mis hijos, mi marido y yo. Oh, pero muy bien. ¿Y allá qué haces en New Jersey? ¿A qué te dedicas? Ah, mi esposo, mi marido, mi casa. Bueno, pero también mi hija tiene una productora, se llama Uber Studios, ella y su esposo, Arturo Báez, hijo de Fernando Báez. Ah, pero está ahí, hijo de Fernando. Sí. Qué bueno. El hijo de Fernando Báez y María Cordero. María Cordero, claro. Y la hija de Lumilisardo. Ah, pero mira, el arte entre las venas, muy bien. Está corrala esa niña, que no tiene capatoria. Aquí está. No, no. No tiene capatoria ese niño, pero está corrala por talento por todas partes. El arte, el arte le fluye. Así es Ryan también, mi hijo. ¿Tu hijo es el más chiquito? ¿O es el más grande? El mayor, el mayor. Ah, ok. Tú cineasta. ¿También? Con laude de la UAS. ¿Verdad? ¿Tú una vez te expresaste? Que tu hijo, qué sé yo, qué digo. Sí, pero si uno puede protestar, ¿por qué por sus hijos? No, dime, ajá. Pero que le abran puertas a los talentos nuevos. A la chica hay clavo, hay que ponerle en contexto, ¿no? En una ocasión. Tú sabes que él... Ya vive en el clavo. Sí. Que yo vivo... En la nube. No, no, no. Yo no sabía que ella había protestado. ¿Tu compras espacio para la memoria? Sí, no. Ese tipo de cosas así. Sí, por ejemplo, que no me llegue... Por ejemplo, la insuperable me estuvo haciendo un bullying ligero de que yo no tenía internet, que no veía cosas. Sí. Pero realmente... Pero es que hace mucho que entrevistamos a la insuperable. Sí, pero que... Tienes buena memoria tú. Ahí sí tú tienes buena memoria. Lo que pasa es que ella me hizo un bullying muy fuerte y quedé traumatista. Mira, pasó fue que tú, obviamente, con todo el derecho del mundo que le corresponde a lo que entendemos, que si tú te capacitas, mereces la oportunidad de ejercer la carrera que estudiaste. Sí. Fue así, ¿no? No. Te referías al hecho de que tu hijo se había graduado de cineasta. Sí, sí, exacto. Y que caramba, no tenía como chance. Cosa rara, porque aquí con el cine hay una apertura bastante amplia. Sí, pero en realidad no fue por él. O sea, yo tenía un live y un chico me dijo, mira, yo soy... Habla también de cine, porque yo estaba hablando de teatro. Ok. Habla también de cine. Yo me gradué con tu hijo Ryan. Y yo le respondí a él. Ok. La gente empezó a atacar y yo, pero nada. ¿Tú haces mucho live? ¿Eh? ¿Tú haces mucho live? No, yo no tengo tiempo para eso. Hace un día que yo manejaba... ¿Cómo que tú no tienes tiempo? ¿Estás sentada en la casa? A ver, sí, sentada. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Tú estás sentada tranquila en la casa de tu marido? No, mi hija produce. Mi marido no me deja, señores, trabajar. ¿Cómo vas? No, no, pero espérate. A mi marido le encanta el goce. Tú vienes allá, pero si te llaman y si hay dinero, tú vienes. Bueno, sí. Mira, por ejemplo, el año pasado yo hice cinco películas. ¡Ey! Cuando me llamaron, empecé, como te dije, con la tercera edad. ¿Se llevó cinco melones? No, un poquito más. Un poco más. Un poco más. A que sepa. Porque tú estás viviendo, tú estás igual que Manolo, que cobran su millón, millón y algo. Bueno, que dime. O sea, que tú, tu, automata, y Manolo, y los reyes del humor. Ya. Exacto. No, yo no sé por qué. Mira, de verdad, yo nunca me he puesto a preguntarle a nadie qué cobra. No, porque hay como estandarizados. Hay como una tabla. Hay una tabla. Sí, después de eso. Protagónico y eso. Pero te decía que en enero yo hice esa película, La Tercera Edad, de Archie López y Roberto Salcedo con Coquín Victoria y un elenco grandísimo. Y esa película se me juntó con la, coincidió con la prueba de vestuario y de maquillaje de Fefita la Grande. La película de Fefita. Que tú has hecho muy bien, Fefita, toda la vida. O sea, y en marzo, la de Fefita, terminando Fefita, yo estaba probándome para la película de Primo, de Tabaré Blanchard. Wow. Ajá, que se hizo en Baní. Una historia de unos banilejos chulísimas, loquísimas, una película aperísima. Un género único. Y en esa película, luego de esa película, pues yo viajo y tengo que regresar porque tenía el compromiso de protagonizar junto a Consuelo Duval de la familia Peluche una película mexicana llamada Cante y no llores. Entonces, sí, la productora dominicana es Deciré, Deciré Reyes con Everybody. Y entonces, luego de esa película, pues fui y volví otra vez para entonces el rodaje que me tocó en noviembre, creo que terminamos, de La Batalla de los Ángeles, que es de Félix Germán. Tenía una sexta, pero por asunto de cuestiones de producción y de permisos, se dejó para este año. Para este año. Sí. Entonces, no tengo tiempo porque construir personajes, o sea, hay personas que tienen la facilidad de que lo contratan, por ejemplo, y es ok, fluye, hazlo tú y tú puedes hacerlo y eso es válido y es mejor. Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, ellos siempre que me cuentan una historia en la cual yo tengo que interpretar como un personaje, me gusta construirlo partiendo de la idea del director, de quien escribió. Entonces, empiezo la búsqueda y si se me juntaron cinco personajes, cinco búsquedas, personajes diferentes, aparte de que no me gustan las redes, yo puedo subir cositas así como un día, pero no sé de qué puntual, de qué. Ay, déjame ver que tengo que. O sea, tú no sabes de qué contenido. No, 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 yo no. ¿De dónde que tú vivas? ¿En el pasado? Ay, no, no me gusta, pero que sí. O sea, tú no tienes tu canal de YouTube. Yo tengo uno, pero yo no sé si está ahí, yo creo que sí. Sí, porque uno sube su cuestión, no, oye, en serio, de verdad. Tú tienes un canal y tú no sabes si está ahí. No, yo no sé, yo creo que sí, porque como que me llegan notificaciones y cositas rojas. Mándolo, te rías, en serio, señores. Mira, es con esto que tú te hablas. Sé que Manolo es millonario, atento. Manolo es millonario, atento, sí. ¿La cuenta? ¿En qué cuenta que me lo están poniendo? Ay, no, Manolo, así como tú no ves. ¿En qué cuenta? Sí, tiene cuatro. Sí, por un tubo y siete. Pero después. Soy broker. Es verdad, tú rompes el piso con el codo. Manolo. No, depende. Manolo, hombre, tú tienes dinero. Mira, vamos a hablar, Manolo. ¿Y qué vamos? ¿De qué vamos a hablar? No sé, pero hablemos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tú prefieres, Lume? Dime. O sea, a honestidad. A honestidad. El cine, olvídate de dinero y todo. ¿El cine o el teatro? Olvidándome de dinero, el teatro. Exacto, que el teatro gana. Si olvidándome de dinero, gana el teatro. Si olvidándome del dinero, si es pasión, el teatro. Si es cuarto, el cine. Pero tengo que decirte que la base de una buena interpretación te la da el teatro, no el cine. O sea, esa es la base. Es como, por ejemplo, una persona quiere aprender danza, tiene que tener la base del ballet. Sí, cierto. Entonces, la base de una buena actuación, la disciplina, la pasión, el hacerlo bien sí o sí, te lo da el teatro. Porque el teatro tú no puedes dar para atrás, para quedar bien. No pueden decir, corten, mira, la emoción era esta y explicarte cómo era la cuestión. En el teatro tienes que, por eso es que hay muchos profesores, muchos maestros, directores, que son fuertes. Pero es porque tú tienes que quedar bien sí o sí. Y a veces la gente no entiende los métodos y la disciplina. O sea, teatro no es, tú puedes sentarte y ver y tú dices, yo hago eso. A ver, sube. ¿Tú hiciste Bellas Artes? No. ¡Qué fina! ¿Qué? O sea, tú no estudiaste en la escuela de Bellas Artes. No, 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 yo soy empírica. Pero respeto, como tú no te imaginas, a los que pudieron formarse. Porque si yo hubiese podido formarme, yo creo que yo hubiese llegado como más lejos, como de aquí a la nuñez. Sí, de verdad, no porque... Bien montado, me hubiera montado bien. Me hubiera montado bien, de verdad. Lo que yo luché fue con un monstruo grandísimo, que fue la ignorancia de mi familia, porque eran mayores que yo. Mi mamá viene de una época de Trujillo. O sea, tú dijiste, yo quiero ser artista. No, yo nací, porque el arte tú no lo eliges, el arte te elige. O estoy equivocada. Pero ¿cómo tú entonces comienzas? O sea, tu pinino... Yo comencé en mi casa. En mi casa. No, no, pero a fregar, no, no estamos hablando de fregar, tapiar y chopiar. No, 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 estamos hablando artísticamente hablando. Artísticamente hablando, yo arranqué frente a un espejo. En mi casa. Y mi mamá me acechaba con mi hermana y se preocupaban y decían, porque yo me miraba a un espejo. Y hasta que yo no me convencía de cómo era que yo tenía que llorar y convencerme a mí misma de que esas lágrimas, yo tenía que creerme. ¿Tú de carajita? De carajita. Ella pensaba que yo estaba loca. Sí, y decían que yo estaba loca y yo era artista. O sea, yo ensayaba en mi casa porque yo veía las novelas sentadas en las piernas de mi papá. Te estoy hablando tres, cuatro, cinco años en adelante. Y mi papá era mi público. O sea... Una muchacha llamada Milagro. Yo, yo me... Es concho. Yo soy de Betty la fea para acá, pero... Ajá. Pero... Ah, qué lindo Justin Bieber, pero de verdad. Lo sé todo. Por eso. Yo me ponía a ensayar a mi papá y yo le hacía drama a mi papá y mi papá me aplaudía. Y mami entraba a la habitación a decirle a papi, usted ya no va a ser mujer de la calle. Sí, porque yo hice una obra teatral llamada Sexualmente Hablando, que la dirigió Joyce Roy. Y esa obra trataba de esa época y cómo, para que tú veas de dónde viene la creencia de mami, de que una artista es una mujer de la calle. Sí. Las mujeres de la calle se camuflajeaban de artistas y se hacían... Artista antes era quien cantaba. Entonces entendía que era arte, podría ser tan diverso como la música, la actuación y eso, sino que la gente se refería al canto. Y entonces la película trataba de esa mujer que decía que ella era artista y ella cantaba en un bar, pero en ese bar ella se prostituía. Y entonces, para mami, que viene de esa época, de esa obra, pensaba que ser artista era eso. Sí, había mucho prejuicio incluso. Y yo luché contra mami, por eso mami nunca me... no tenía con qué, pero tampoco tuvo la intención de inscribirme en ninguna escuela de arte. Y entonces ahí surge. Había mucho prejuicio. Incluso cuando yo comencé a estudiar teatro, en el barrio pensaban que yo era pájaro. Por eso. ¿Tú? Tuve que fajarme a demostrar que yo era pájaro. ¿Y si tú hablabas? ¿Y si tú...? No, Manolo, ¿tú oíste? Yo tuve que faj... Oye, pero es mi honra. Oye, va a dejar que mi honra rodara por el suelo. Ahora es que yo no entiendo que es usted que va. Tuve que fajarme. No, Manolo. Que ya me decían, ya estamos convencidos de que no lo eres. Ay, hombre, Manolo. Y yo seguía demostrando, mira que yo no soy... Sobre todo cuando tú hablas correctamente con las S, que no tiene ese problema. Ay, sí, dice que tú eres un afectado, sí. De dicción. Que, por cierto, es importante que la gente conozca que son dos corrientes artísticas, son dos estéticas distintas. Actuación para teatro, actuación para cine. Por eso tú ves, hay personas que no lo van a hacer el crossover. Tú no puedes en teatro, en cine actuar como que estás en teatro. Hasta la proyección de la voz, la impostación de la voz, el manejo de emociones y todo eso es distinto. Entonces hay que aprender el cine, hay que aprender, aún tú hayas aprendido en la escuela de teatro, porque en la escuela de teatro, sobre todo en la República Dominicana, no te preparan para la actuación versátil, para la actuación variada, ¿no? Si no, regularmente para la actuación de teatro. Pero tienes que aprender, nosotros nos pasó con Perico Ripeado. Con Perico Ripeado. Tú no entendías y Ángel tenía que estarnos diciendo nosotros, porque era la primera vez que hacemos un protagónico en cine. No, no, ustedes lo van a entender después. Porque decían, es que eso ya lo hicimos. Y esto no está poniendo cómo hacerlo. Y esto como que, ¿y en qué momento que estamos? Tú sabes, porque a veces en el cine, ¿qué pasa? Tú grabas el final primero y después tú para atrás otra vez, tú dices, pero ¿de dónde es que venimos ahora? Y después él nos decía, él nos vivía diciendo constantemente, tranquilo, después ustedes lo van a entender. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que aprender esa estética que es distinta. Claro. El atractivo, el talento de Lumia está en que ha hecho teatro en teatro y ha hecho cine en cine. Ya. Y televisión en televisión. Este tipo, él está en él. Tú. Él, él. Yo no me perdía tu programa. Es verdad. Sí. Eso que es rico. Yo siempre he sido fan de los. El más mejor de esto. Desde niña, desde niña. No, yo no voy a ser una habladora tampoco. Sí, no me tuyan. Yo no vine a que me tuya. No. Lumia, ya tú aclaraste tu problema con Chanel. Ya te aclaró eso. ¿Con quién? Con Chanel Leguizamón. Yo tuve problemas. Claro, con el personaje de la rebalosa. Que él se lo construyó una persona, dice él. Y tú lo viste, lo tomaste de modelo y después construiste tu personaje. Pero es otra cosa, es el problema de él. No, no, no. Yo tuve no ser problema porque ahora no sabemos originalmente de quién es el personaje. No, no, espérate, espérate. Lo que yo recuerdo es que yo entrevisté a Lume por allá. Mucho humilde. Esa muchacha estaba en televisión, ¿era? No, era en un canal como UHF por allá. Sí. Pero mira, yo ni siquiera sabía cómo que se llamaba ese señor. No, eso pasó. ¿Tú no sabías cómo se llamaba Chanel? Exacto. No. No, si yo lo supe fue porque alguien como que me envió eso. Me envió como un video, una cuestión, que él estaba diciendo que él construyó la rebalosa. Sí. Pero, ¿cuándo? No, pero que si él la construyó la rebalosa, ella tuvo un programa. Yo recuerdo que eso era un programa de televisión. Exactamente. Pero en realidad, yo cogí tips, pero no de ella, sino una mezcla de mujeres que estaban en el boom. Y a mí me gustó como, porque de verdad, te puedo hablar en serio. Si alguna vez yo dije que la vi, fue como por no quedar mal ante este fenómeno que la gente había visto anteriormente. Ok. Pero yo sí había escuchado, por ejemplo, Freddy diciendo que vieran, cuando yo trabajaba con Freddy, él decía, este programa no sirve, vean, ni tú te lo crees a llamar. Ni tú te lo crees. Que ese es mejor. Entonces, yo veía Georgina como haciendo, pero Georgina era de la camada de las megadivas, que eran las que yo estaba estudiando, el perfil de ella, el perfil de Luz García y el perfil de todas las megadivas. Entonces, yo hice una fusión con otros perfiles internacionales, el perfil de la Barbie, el perfil de esta mujer que tenía ese programa en Santiago. Y yo creé un personaje con un poquito de cada perfil, pero yo le di mi sello. O sea, pero... Pero, entonces, tú no llegaste nunca a ver el personaje, a la joven que... No, sin embargo, la invité para mi espectáculo Luminarias, que hice 18 personajes y fue con la producción de... ¿Cómo la invitaste si tú no la conocías? De Fidel López, porque yo mandé a buscarla, yo pregunté, le dije, Fidel, yo quiero que ella esté, porque yo cerré con la resbalosa. Entonces, y con sujeto, sujeto oro... Oh, oro 24. Exacto, ese oro. Entonces... Ese oro, sí, de ese quilate de 24. Sí, de ese quilate de 24. Bueno, y ahí la invité y fue cuando ella dijo, gracias por el reconocimiento. Yo le había hecho uno a Cecilia, a Cecilia García. Entonces, porque Cecilia interpretó, en el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual, una chepa. Y yo le invito, y yo hago a Cecilia García cuando hacía la alta gracia y salgo vestida de la más descasa que ella hacía de alta gracia. Y, ay, yo no voy por este lado. Entonces, cuando ella dio las gracias a Cecilia en el camerino que termina, el consejo dice, entonces, hola. Y hacemos el brindis, el brindis, y ella dice, no hay una pregunta. O sea que tú hiciste dos reconocimientos, a la tipa y a mí. Mi cuñada se aparece, mi cuñada es de Guayubín, y empieza a decir, ay, me fascinó, es como tú estabas ahí arriba, pero tú pareces un artista ahí arriba. Me dijo mi cuñada, Clara. Y Cecilia dijo, ¿quién es esa mujer? Y digo yo, mi cuñada, así como con cariño, sí, que envenenó la... Bueno, y ahí fue que yo la invité, pero también me invitaron a mí, donde tuve la dicha, ¿no? Porque nunca me habían hecho un reconocimiento, ni un premio me habían dado. Entonces, lumiosa invitarme. Y yo, que vengo desde... ¿Tú llamas a Cecilia García? Ah, ok. Pero si no me conoce, mi amor, se puede retirar del país. Cecilia en faceta. Retirarse del país. Bueno, pues ahí... La diva, Cecilia. Una diva, una diva. Sí. La verdadera diva. La verdadera diva. La verdadera diva, muy polifacética, cantante, actriz. La verdadera diva. Como suena de nada. Ah, eso sí tiene. Tiene su día de aburrida. Bochefino. Porque ese grupo, esa promoción, tenían su día que eran medio aburridos, sí. Había que saber qué día está. Sobre todo Boruga. Sí, había que ver qué día estaban. Sí. Te echaban un boche. Qué día del mes, ajá. Sí, que tú decías, pero ¿y por qué me he echado este boche? Sí. Sí. Tenían su día de aburrimiento. ¿Tú llegaste a trabajar con ellos? Con Cecilia. Con Cecilia, con Boruga, con... No, no, no. Yo no llegué a trabajar. Con Cuquín, sí, cuando yo paso a trabajar con Freddy. Sí. Pero Cecilia, no, no he tenido... Pero sí me iba a hacer un casting. Y se trastocó el casting. ¿El casting para...? Para Víctor Victoria. Ay, sí. Me iba a hacer la chica que hizo... Lo produjo Cecilia. Lo produjo Cecilia, exactamente. Ahí iba a estar. Más sin embargo, incluso es esto, no pude. No sé, no sé, no se pudo. No hubo nada extraño, simplemente como que no se pudo el... Y ya, y punto. ¿Tú cuándo regresas, perdón, al país? No cuando regresas, porque tú sigues en el país, lo único que ahora estás viviendo recientemente fuera. Pero, bueno, tú no ves, tú dices que tú no ves redes sociales, regularmente no tienes redes sociales. Sí, yo... Ves más la televisión, ¿no? Bueno, sí, anoche estaba viendo el niño que... Como el niño que evadió el viento, algo así. Muy buena. Pero veo poca, poca... Poca televisión. Poca televisión nacional. ¿Pero es que tú no vives aquí? No, pero por eso no. Porque se ven todos los canales del país. Yo tengo un Fire Stick aquí, que me coge todos los programas, yo los preparo. ¿Qué tiempo tú duras cuando estás aquí en el país? ¿Qué tiempo tú duras aquí? Depende, porque si mi esposo y yo me le meto entre seis y seis, ya me llaman. Me compro un pasaje, me dice, ven. Ven para acá. Sí, que te quiero ver. Que te estoy necesitando. Exactamente. Tú estás ahora porque estás de promoción, de la película y eso. Y en producción también. Vengo con un show de Petrusca, que se llama Petrusca Baré. Pero Petrusca la la salcereza. Petrusca el pájaro. Ay, sí. El pájaro. El pájaro travesti. Ah, que esa voz era del cocinero de cuando yo era corpore. Era en serio. Era de Pedro Acevedo. Ah, ok. Que le cocinaba. Tú sabes que Pedro era fuerte. Sí. Era chiquito, así chiquitito, flaquito. Y era como, y le cocinaba corporán. Y entonces él tenía una forma fuerte y yo lo estudiaba. Y él decía, ay, voy a cocinar. ¿Qué quieren los co... Digo, las niñas. Todas se ofendían. Y yo me quedaba... Digo, qué chulo. Este es un personaje. Entonces, cogí la voz de él. Y hice, en un tiempo hice a... A la... ¿Cómo se llama? La banda chica que hice en telemicro. Pero después yo cojo y transformo a esa mujer en un pájaro. Fuerte. Fuerte, hermoso. Barolo. Un pájaro que fluye. Yo creo que yo soy la única mujer que hace un pájaro. Es verdad. Un hombre que quiere ser mujer. Soy yo. Lo puedes anotar. Anóta nomás yo. Y quiero que sepan que lo dije una vez. Que cuando la naturaleza dijo, hágase el pájaro, mamá estaba cumpliendo los 15. Cumplido. Maquillada por Lalo. ¡Qué fuerte! Vea que ahí con Ani. ¿Te maquillo a ti? Sí, con Ani viene después de Lalo. Y es cuando comienza conmigo. Ahí está Lalo trabajando en Interior y Policía. Sí, pero también estaba maquillando, creo que junto. Pero no maquillando en Interior y Policía. No, yo no sé qué hace. En Interior y Policía trabaja Lalo. Sí. Yo me encuentro con él. Sí, pero también él. Él siempre está como estirado. Oh, estaba Lalo. Digo, hola Lalo. Ay, Dios, Manolo. Esa es mi madre, Manolo. No habla así. Sí lo amo con el alma, de verdad. Bueno, Lalo iba a empezar conmigo en Lumi Camaracción. Y no pudo. Y es cuando me lleva donde con Ani. Me presenta con Ani. Y con Ani es que empieza conmigo en Lumi Camaracción. Pero Lalo siempre, sí. Siempre me cuidó mucho cuando yo era corpore. ¿En la época tuya de corpore, con quién tú andabas? Estaba Sonia Sosa, la mujer de Sammy Sosa. Estaba Silveria Lama, Xiomara Rodríguez, Lili Abreu. ¿Pero Xiomara Rodríguez cuál? Xiomara, una chica de... Era una idecita de Santiago. Sí, Xiomara Rodríguez. Ah, no sé otra. No, no. Xiomara Rodríguez, tú piensas que es como la actriz. La actriz. No, no, no. Esta es Xiomara, otra que empezó. Y estábamos ahí juntas haciendo televisión. Lumi, tú recientemente estabas en el programa Luna Llena. Ajá, sí, yo estaba en Luna Llena. Entonces, ¿qué pasó, puto? ¿Trabajando? Sí. Yo inicié en Luna Llena. No era Luna Llena, era La Avanzada, que era como... Estabas en la Avanzada. ...un programa y luego es que viene Luna Llena. Porque La Avanzada era un programa donde estaban todos los talentos, que iban a tener sus espacios en el canal. Y entonces, mientras se preparaban esos espacios, esas escenografías y esas líneas gráficas y todo, bueno, pues esas personas estaban todos en la Avanzada. ¿Tú llegaste a Luna Llena o no? ¿Solamente te quedaste en la temporada de La Avanzada? Sí, claro. Ese, bueno... Pero tú me estabas viendo ahí en Luna Llena. Ah, ¿era Luna Llena? Ese Luna Llena, ese Luna Llena. ¿Ahí? Sí, ese... ¡Ahí! ¡Mira que hay Luna Llena! ¡Mira la escenografía! ¡Míralo ahí! ¡Esa es la reina Victoria! ¡La reina Victoria! Pisa firme, habla fuerte y busca el foco. Sí. Ahí estaba yo, mi mamá, haciendo una televisión súper especial. ¡Y herdiado! Con la mira mía. ¡Excelente! Ah, maquillándome y preparándome yo misma. Yo creé mi personaje astinto a mí. Ok. Claro, porque ahora toda la televisión está inclusiva. Ahí está lleno de pájaros. Y yo tengo derecho. Exactamente. Mira, ¿por qué tú no has... Una mujer con tanto material, con tanto... ¿Por qué no es un programa? Tu canal de YouTube. Que tú tienes demasiadas cosas. No es un material artístico. Porque no te hagas a nadie, tú tienes tu canal tú. ¡Claro! Manolo, es que yo no tengo el estudio, yo no tengo... No, pero te arranque tu casa. Pero venga acá. No es necesario, en mi casa. Hombre, no te arranque tu casa. Mira qué sucede, Manolo. Yo no quiero bregar. Yo no quiero coger lucha. ¿Qué es que tú no quieres bregar? No, que asociarme con fulano, buscar un estudio... Si yo vuelvo, es como yo volví para Luna Llena. Que Iván me llama y me dice, ven, que tú no vas a vender, tú no vas a hacer nada, yo te voy a poner un sueldo. ¿Y por qué tú no tenés Luna Llena? ¿Y por qué no tenés? ¿Era embuste? Me fui, no, no era embuste. ¿Y qué pasó? Yo estuve en Luna Llena. ¿Y por qué te fuiste? Me fui porque yo tenía que ir, sí, me tenía que ir. ¿Pero por qué te tenés que ir? Porque sí, porque cosas. Yo me fui. ¿Pero por tu marido? No, no, no. No es que ya se va rápido esto, los sitios, tú duras poco en los sitios. ¿Por qué? No, 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 yo no duro poco, hombre. Tú duras poco en los sitios, tú tenes 500 sitios. Ah, tu hijo estaba trabajando ahí. Mi hijo estaba trabajando ahí también. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Luna Llena? Ay, Dios, qué cosa tú. Tú me quieres poner así a decir, va. Dime, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó, mujer? ¿Esto es un lío con tu hijo, de verdad? No, con mi hijo. ¿Cómo así? No, no. Porque yo sé que no le estaban pagando a la gente. No sé si es verdad o no. Ah, no, no. A mí me pagaban. Pero ella se fue. A mí me pagaban. ¿Qué tú querías que no te dieran? Eh, no, no, no pasó nada. Simplemente que también yo tenía muchos compromisos. Vinieron muchas películas. Pero ¿cuáles? Tú no tenías más nada. Eso era lo único que tú tenías. Mi amor, si empieza Luna Llena y yo comienzo el año con cinco películas. Sí. Dime, ¿cuántos meses tú tenías? Tuviste en Telemico y duraste poco. ¿Por qué te fuiste? Porque me salió la residencia norteamericana en Telemico. Y entonces duré tres meses para que me saliera la residencia. No es que yo soy inestable en los sitios, no. Lo que pasa es que van surgiendo cosas que las personas... Tú estás regada como problemática. Ah, no, eso es mi hobby, parece, dentro de la gente. ¿Quién tú crees que regó eso? Yo no sé, a mí no me interesa. ¿Quién regó que tú eres problemática? No, yo no sé. Tú y yo hemos tenido problemas. No, pues tú y yo no hemos trabajado juntos. Y tú y yo hemos tenido problemas. No, yo te he entrevistado muchas veces, pero no. Pero que no hemos trabajado juntos. Tú y yo no hemos trabajado juntos. Sí, pero a mí me gustaría trabajar contigo. Y a mí también contigo. Entonces, no hemos coincidido. A mí incluso, yo pensé que tú y yo... Yo pensé que tú y yo íbamos a estar juntos. Una declaración de amor. Véase, espérate. De amor. Igual es una premisa que yo voy a dar. Ay, ay, ay. Yo pensé que tú y yo íbamos a estar juntos en la segunda parte de Rubirosa. ¿Cómo que la segunda? Rubirosa hizo una segunda parte. No, viene Rubirosa y yo estoy pensando aplicar. ¿Pero para qué? Perdón. Para Rubirosa. Rubirosa. Pero Rubirosa después del incendio. Pero no, perdóname. Ya se publica. Coño, Manolo, hombre, tú te has pasado. Yo no tengo talento para ser el personaje de Rubirosa. No, el talento sí, claro. Entonces, tú entiendes que yo actoralmente no doy un Rubirosa. Actoral sí. Entonces, actoral que estoy hablando. Actoralización, a menos que venga gente de Hollywood. No, pero no. 15 días paquillando. Tú sabes, Manolo. Y haga el paquillito y dice, no puedo, hagan algo. No lo logro el peso. No lo logro llevar a Rubirosa. Yo viéndote amor de ustedes. No es verdad. Sabes que yo siempre le he tenido mucho cariño a Lumi, pero nunca hemos trabajado juntos. No sé. No hemos trabajado. Hubo en algo que trabajamos juntos. Por lo que yo voy a decir ahora. ¿Qué tú vas a decir? No puedo hablar de que me voten de aquí. Digan, tienen algo en común los dos. ¿Qué? Que una gente los odia a los dos. ¿Quiénes? 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 ¿En serio? Digo que tú hiciste daño y te hubo hecho daño. Y nadie sabe qué daño fue. ¡Diablo! Digo que tú hiciste un daño. Yo te digo que no puedo saber qué daño fue ese. ¿En serio? Ese peraño. Y este dice que es un dañino, pero qué daño fue el que hizo. Ni él tampoco sabe. Yo ni sé. Ni sé ni me interesa. Vale que yo pillo a mi trabajo. ¿Eh? ¿Por qué tú eres libre? Pero habla claro. Según Chedi, tú le hiciste daño. ¡Ay, Dios! Y tú le hiciste daño. ¿Ustedes no saben qué daño fue que hicieron? ¿Cuál fue que hicieron? Porque tú lo sabes el que tú hiciste. Tú sabes una cosa. Que yo prefiero hablar de lo que yo hice, estoy haciendo y haré. No, está bien. Pero mi pregunta es. ¿Tú estás consciente si tú lo hiciste? Porque este no está consciente. Él dice que él no sabe todavía qué fue lo que hizo. Chacha, yo no sé. Ni me interesa. Vamos a soltar eso. ¿Por qué hay que pasar la página? Porque estamos involucionando en la comunicación. Pero mira qué casualidad que se juntaron. Oye, no hay una entrevista que yo vaya que no me recuerde. Que yo viví en Nueva York y me llegó el diablo. Pero no, háblame de tu vida en Nueva York. Sí, en Nueva York me llegó el diablo. La vida hay que dejarla fluir. Y el tiempo. Sí, pero le ha ido muy bien. Porque tú estás más bonita y más joven. El tiempo es para riegalo. Sí, el marido le dio para que superara. Señores. ¿Cómo estás? Operadita. Operada y todo. Eso qué rico. Pero con el dinero de mi marido. Qué rico. Entonces, pregúntale. ¿Qué es lo que pasa? No, ya va a soltar eso. Tú hiciste ningún daño, pero tú no sabes qué fue lo que hiciste. Porque le dije, diablo, ¿y yo hiciste? Sí, tú. Pero nada. Yo dije que tenemos un qué en común. En común. Una gente que lo odia. Un guasón en común. El diablo. Y los dos hicieron lo mismo. Estamos jodidos. Lo mismo. Por eso es que se quieren tanto. Son iguales de las mismas carayas. No, no, no. Dos talentos, de verdad. Dos talentazos. Entonces, espérate, Lumi. Un papel que tú quisieras hacer y no has podido todavía. Ay, sí. Que quisiera hacer y no he podido. Un papel. Ajá, en una película. En una película. Que te gustaría interpretar y que tú dices, no he podido. Muy dura en Coppelia. ¿Eh? En Hotel Coppelia la vi. La matrona. Muy bien. Bien. Dura. Me costó. Pero le hice, le hice. Me robaste esa pregunta. Sí, me robaste nada. En Coppelia muy dura. Me gustó hasta la parte como que lo que tú dices. Guau, ese vínculo. La violación, tú dices. Sin mostrarle qué vaina. Y ese vínculo, y ese vínculo de ella con el niño. Ay, sí. Mira, eso tiene historia. Muy bien. Porque, por ejemplo, cuando tú dices que me violaron, pero no se vio nada, no tuvo que mostrarse nada. Yo hablé con mi director, que amo, porque él escucha. Y es una persona que tiene. José María Cabral. José María Cabral. Yo le dije, ¿tú crees que sea necesario, después de haber mostrado tanto que este personaje para mí debe mantenerse íntegro, tú enseñar unas pompis más, o tú quieres que se vea esa parte de ella femenina, o tú quieres que se vea en esta cámara la historia y el karma de ella en su rostro, el por qué, el por qué. Y él cambió el plano. Él lo cambió, él me escuchó. Y eso a mí me gustó, porque estoy ayudando para que el personaje quede bien. Y en todo esto le dije, si esa foto es de su padre y ella lo tiene en la cadena, ¿por qué tú crees que ella limpia tanto el sillón? Psicológicamente limpia el sucio que su padre dejó cuando la violaba cuando niña. Entonces, yo te puedo sugerir que cuando el gringo la esté violando, que ella mire para atrás, ve a su papá, para que tenga sentido la historia y el público sepa por qué su asco a los hombres, por qué su trauma. Entonces, cuando yo hago así en una, está el papá de ella violándola. Porque él lo mandó a buscar, dijo, mándame a buscar. Y lo pusieron. Tanto así que el actor dijo, pero por qué sigue, mija, yo estoy haciendo esto. Él no entendía. Y era esa parte. Con el niño fuimos a la escuela de sordos, ¿verdad? Y chequeamos muchos niños. Y yo le dije, ¿tú sabes en qué época está basada la película? No había escuela de señas para hablar con un sordo. Entonces, eso es un punto especial. La gente le decía al niño, come. Mira, o sea, la gente se la buscaba con las señas. Lenguaje empírico. Un lenguaje normal de que la gente lo hacía. Y le dije, mira, yo veo en el casting a Jerú, a Jerú Sánchez, que es el niño que estuvo conmigo, que hizo de mi hijo. Y cuando yo lo veo a él, digo yo, me gusta el niño. No porque sea blanquito o hermoso, bello, hermoso y tiene los ojos azules. Es porque yo no me cae mal que sea un niño morenito, que tú quieras poner en la película. Pero, ¿tú prefieres un niño mudo, sordo, que se te frique en el rodaje, que no entienda, o tú quieres un actor que te haga un mudo? Mejor un actor. Es mejor un actor que tú le puedes explicar. Ves que el chico escucha, el director tiene que escuchar. Porque cuando hay esa complicidad entre actores y director, el resultado queda maravilloso. Entonces, es cuando yo le dije, me gusta ese niño. Porque empezamos a tener como una química chula. Y yo le dije, me gusta por los ojos. Tiene los ojos azules y ella es devota de yemayá. Y ella ve el reflejo del mar en los ojos del niño. Entonces, me gusta esa relación. Cuando el niño muere, lo tiran al mar. Cuando empieza la película, la película ella está en el mar, cogiendo un caracol, no sé qué. Bien lindo. Y eso tiene su historia. Según el personaje, iba en su momento de gloria. Yo estaba en un momento de gloria. No sé qué pasó, algo extrañísimo. Pero cuando el personaje empezó a decaer, a entrar en una decadencia, en problemas, en como una destrucción física, emocional, yo también. Cierto. Yo también. Mi hijo lo choca un camión en el carro. No le pasó nada, pero me asusté. Iba de camino y casi choco. A una... El día que mataron al niño, pues, matan a una prima mía. Prima hermana, sobrina de mi mamá, en Miami. Y era como que todo fue como así. Yo empecé a reprender, porque fue como... No sé. O sea, que todo eso se vio reflejado. Sí, sí. Y así fue. Me fracturé el peroné. ¿Tú acudiste a la memoria emotiva? No. No, ahí hay que tener mucho cuidado. La memoria emotiva. Si yo lloraba al niño cuando lo mataron, como yo lloraba... Como se puede llorar a una prima, el sentimiento no es igual. Podía perder... Porque no es lo mismo que tú pierdas una prima, que pierdas un hijo. Entonces yo dije, no, espérate. Tengo que concentrarme en esto. Tengo que separar emociones. Olvidarme de esto y ponerme en esto. O sea, quien acaban de matar es a un hijo mío. O sea, ese niño que yo lo crié, porque era hijo de una prostituta en la película, ¿no? Y es mi vida, es mi todo. No tengo madre, no tengo padre, no tengo a nadie. Ese es mi hijo. Entonces no es lo mismo. Aunque sí mi prima me dolió, pero el dolor es diferente. Entonces yo no puedo proyectar el dolor de haber perdido una prima como si fuera perder mi hijo. No es lo mismo. Nunca. Entonces no usé la memoria emotiva. Eso fue un reto. Muy bien. Muy dura, Lume. En todo lo que hace, en todo lo que hace. Que te vi... Fue la última que te vi en la obra, en la de... ¿La que ustedes van a volver a hacer? Ah, Adulterios. Oh, Dios. Sí. Yo no le dije... Me es raro, vivo todas las obras de teatro. Yo voy al teatro semanal. ¡Guau, guau, guau! Pero esa no la pude ver. ¿Dónde la van a poner en escena otra vez? Creo que es en el Teatro Nacional, en Larravelo. Ok, ok. Yo mediante ahí estaré. Ahí, qué chulo. Pero mira, impresionante. Lume es impresionante en todo lo que hace. Ay, qué linda. Mira, la obra del mismo vientre, la autoría de mi hermano, Irwin Alberti, que hace junto con... Pepe Sierra. Con Pepe Sierra. Es desgarrador. Sí, yo quiero verla. Es una comedia desgarradora. Yo creo que la van a reponer... Una comedia desgarradora. Yo la vi y tiene un momento... ¡Guau, guau! Es verdad. Óyeme, y el final contundente. Una cosa... Es sobre el problema de la salud mental. ¡Guau! Pero es que son dos monstruos en escena. Sí, los dos muy bien. Cuando tú ves los actores, tú sabes la calidad del producto, cómo va a ser. Muy bien, vale la pena verla. Claro. La van a reponer ahora, vayan a verla. Ay, yo tengo que verla. Claro. Y nosotros vamos a reponer adulterios. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo la repones? ¿En qué fecha? Hay que llamar a Juancito. Ok. ¿Tú sabes? Con Juancito. Tú sabes que con Juancito es ni para ni niños. ¿Y quiénes están en adulterio? ¿Tú? ¿Y quiénes van? Creo, creo que estará Jenny Blanco. Estará Jony Estrella. Muy bien. ¿Son las ciudades de Juancito? Johnny Mercedes. Ah, sí. Y, ay Dios, mi amigo, él se me va a matar. El inolvidable. Orestes, amador. Oh, pero un actor, eso son, ya tú sabes, estrellas. Pero bien. Estrellas de la actuación, exactamente. Chévere. Lumi. No me diga que me vas a despedir. No. ¿Tú quieres que te hagas un chema? Hablamos un chema. Vamos, sí, vamos a ver café, señores. ¿Qué te hagas un chema? Tú no te bebías café. Riumo. No, tú y yo te no te bebías. ¿Cuál sería la única forma de tú venir al país otra vez? ¿Que te ofregan qué? Porque Lunar Llena te ofreció. Ajá, sí. Y me fui tú y yo dije ese sueldazo. ¿Cómo no te quedaría aquí? Maldito sueldo tenía yo ahí. ¿Con qué tú te quedaría aquí? ¿Con qué yo vuelvo? Con un protagónico con Manolo. ¡Ah! ¡Manolo! ¡Way, way! ¡Way, mi amor! Sí. ¿Daremos en la yugular? ¿Ustedes nunca trabajaron en ninguna película ni en nada? No, no hemos trabajado. No, nosotros nunca hemos estado con nada. No hemos coincidido. No hemos coincidido en nada. Sí. En nada, en nada. Bueno, quizás, bueno, vamos a ver. No me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Sí, mira, vamos a hacer una. Los villanos. Los villanos. Sí. El más fuerte que yo. Tú ves. Un dolor en común. Sí. Los dañinos. Los dañinos. ¿Tú no has hecho radio? Eh. Hace mucho. ¿Hiciste radio? Oh, sí, en el vacilón de la mañana. Ah. ¿En el vacilón de la mañana? Sí. Hice un tiempo en Nueva York. Y aquí, y aquí, cuando lo hacían en Fiesta FM. Wow, sí. Ajá. Fiesta FM, el emisor, aunque ahora es La Bacana. La Bacana, sí. La Bacana, 105.7. Ahí estaba. En los Yubere. De sí. Familia de estrellas. Los Yubere, sí, sí, muy bueno. Ahí estaba este que estaba con Hochi. Ay, Dios, se me olvida el nombre. Correa. Que eran dos, ellos eran dos, Hochi y Santo y. Jote Eduardo. Jote Eduardo Martínez. Exacto. Y también estaba, ¿cómo se llama? Sansón Batalla. Wow. Rafael Aldue y Oscar Pérez. Estábamos ahí, en ese equipo. Y luego hice el destapón. Ah, sí. El destapón, que era en la Super 7. En la Super 7, exacto. Exactamente. Pero la radio en ese entonces se manejaba de otra forma. El conductor era Domingo Bautista. Ajá, se producía de otra forma. Había una propuesta diferente de la radio. La radio ahora no es igual. Por ejemplo, yo producía lo artístico. Yo producía, por ejemplo, parodias, segmentos humorísticos, segmentos normales de farándula y eso. Pero ahora ya no hay vida. Ahora lo que hay otro tipo de... Ahora yo creo que la noticia ha pasado a un segundo plano y las noticias son como los protagonistas, son los que conforman el equipo desde lo del panel. Pero te gustaría estar en plataformas digitales, hacer farándula y eso te gustaría. No, no, no. No, yo no. ¿Y por qué no? ¿Y quién eres tú para decir que no? ¿Por qué no? ¿Y este miedo? Pero el marido mío. ¡Uy! No, pero de aquí vamos a salir. Yo me voy a quitar el anillo. Ponme el tuyo, ven. El marido mío, tú. Dice que tú, hablando de fulanita. No, no, mira, hay etapas, hay etapas que uno supera en la vida y yo creo que la gente me dice, ¿cuándo vuelves a la televisión? Yo me cansé de la televisión porque, oye, ¿en qué sentido me canso? No dije que la televisión... No, no, no. Es que el programa mío, yo era la estrella y cada personaje era mi rostro que yo usaba para maquillar y uno se va cansando, se va gastando, me tuve para los ojos, me caí en los pálpados, todo, sí. Hermana, ¿pero qué te voy yo? Un poquito, sí, me tuve que... Pero en serio, te estoy diciendo porque también en Luna Llena, ¿qué personaje tú vas a hacer hoy? Un programa diario donde querían a veces que yo hiciera un personaje y dos personajes juntos, diario. Yo dije, no es que... No, lo que sepa, no es lo mismo. Tú tienes... No, esos son tantos entonces. Tú has pensado, bueno, yo voy a trabajar hasta los tantos años. Es que no era suficiente el pago para tú hacer lo que te estaban pidiendo. No, 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 no eso, pero a veces pasaba, pero en realidad la gente no se imagina lo costoso que es partiendo de que mi rostro es el que yo estoy usando para caracterizar diario, bebé. Entonces, ¿qué sucede? Y tú necesitas ese rostro para tu marido. Sí, claro, eso que es rico. El rostro y el cuerpo. Entonces, ¿qué te digo? Es puerfazo, flaca todo el tiempo. ¿Qué te digo, Manolo? Tú no comes. Mi progresión, claro. Ella puede hacer de oliva a la epopeya. Perdón, yo me jarto. No, que rebajo un chin, ¿ya? Yo rebajo un chin y yo puedo... Oliva a la epopeya. Claro. Ya lo va. De todo, pero moderadamente. No, yo decente a veces. ¿Cuál es tu debilidad en la comida? Las pastas. Sí. Ajá. Tú no harías de que chicharrón, chiquito y cosas de eso. Pasta de vaca. Pero no estás loco. Dije, pasta de vaca. No quedé mala. Entonces, ¿qué te digo? Mi programa era semanal. Sí. Sí, pero está bien ahí, semanal. Era semanal. Ay, mi amor, es que la edad no es la misma. No lo guarden. Claro, niño. El colágeno se va. El 13 primero. Ese malvado. ¿Verdad? Él goza tú. En el 13, sí. ¿La mejor? Sí. Telecentro. ¿No niegas? ¿A mejor? Tú sabes que alguien me ha dicho que tú me defiendes mucho. Muchas gracias. Porque es verdad. De verdad. El tipo Franco es la mejor. De verdad. No, no, no. El arte une a las personas. El talento. Tú sabes qué puede pasar. Y te cobran un millón. Oye, ¿qué puede pasar? Entre dos personas que supuestamente ejercen el mismo oficio, supuestamente, porque unos creen que lo hacen, pero no. Y otros sí. Entonces, tú sabes qué pasa cuando son genuinos en el oficio, que el mismo oficio no permite que haya un problema entre ambos. Porque los dos somos artistas y el arte cura. El arte une. ¿A quién tú admiras parte de Manolo? Porque tú el que viene aquí dice Manolo, Manolo, Manolo. No, no. Nadie dice Manolo. Es hablador. ¿Qué nadie? ¿Quién es chiquitico? Yo lo veo chiquitico. No, aguántate. Hasta los políticos que vienen aquí me dicen. No, no. Yo te veía. Y hubiere. ¿De qué edad me veía a mí? Ah. Porque yo conozco a hubiere. ¿Tienes ganas de que yo lo conozco desde niño? Tienes rato. Tú sabes que yo los admiro a todos, porque los hombres, ¿verdad? Del humor. Porque aunque las mujeres en algún momento digamos que no, que el medio es machista, esos hombres labraron un camino para que hoy las mujeres también estemos en él. Y esos hombres son los que en momentos que hemos estado juntos haciendo el humor, nos han protegido. Sí. Sí, de verdad. Y siempre van a existir, van a estar ahí. Yo creo que somos dichosas de tener hombres humoristas. Sí, y talento de verdad. Y talento de verdad. O sea, yo los admiro a todos, porque es que hay que admirarlos. ¿Por qué no? Si tienen los talentos, si nos protegen, si nos cuidan. Y están ahí. Sí, los que no nos cuidan no son auténticos, pero el que es de verdad está ahí y lo hace. Entonces, así como la mujer, el hombre complementa a la mujer en el humor también. ¿O no? Nada más es en el amor, también en el humor. En todo, en todo. Claro. Claro, yo hay algo que siempre les he dicho. ¿Qué? No basta con que tú pidas la oportunidad. Tienen que buscarla. La oportunidad no hace delivery. Hay gente que quiere, no le dan oportunidades. Bueno, pero también búscala. Porque hay mucha gente que piden la oportunidad. Tú lo citas. Ajá. No la aprovechan. No van. No vuelven. ¿Qué hacemos? Te llevamos la oportunidad a la casa. Tienes que buscarla. Además, no vas a obtener la oportunidad porque quiten al que está. Porque hay gente que llega a un canal y uno dice, dicen que yo soy mejor que Lumi en mi barrio. Sí, pero no. Aunque te digan eso, Lumi ya hizo un nombre con su trabajo. Exactamente. Y si Lumi decide retirarse, tú no vas a ocupar el lugar porque ella se retiró. Se queda vacioso y tú tienes el talento. Gracias. Si tú no tienes, porque ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo. De que la gente dice que hay que dar la oportunidad a la nueva generación. La gente tiene que retirarse. De la oportunidad. No, porque mi oportunidad la busqué yo. Y las oportunidades están ahí. Cada quien que la abre su camino, que pase su trabajo y que llegue donde yo llegué. Porque la tuya no te la llevaron. Ni tengo que quitarme para que tú te pongas. Ni tengo que dejar de ser para que tú seas. Ni dejar de hacer para que tú hagas. O sea, cada quien busca su oportunidad porque el espacio está ahí. Por ejemplo, la gente dice, y me compara con Cecilia siempre, que lo agradezco en el alma. ¿Cuándo Cecilia se quitó para que yo esté? No. Y Cecilia no te apadrinó. Y no, nunca. No, ella es su trabajo. Y yo soy el mío. Y ella está ahí todavía. Una gran estrella. Entonces, ¿ella no se quitó? Eso es verdad. Nani Peña no se quitó para 4-3-B. Y si ella se quitaba y tú no tenías el talento, se quedaba desierto. Exactamente. Porque no se hereda porque está vacío. No, es porque el otro se lo gana. Es que yo creo. Y eso es lo que quieran ganar. Mira ahí los muchachos con el stand-up. Se han ganado sus oportunidades. La han buscado. Exactamente. Tú lo haces humor por las redes, humor por Facebook, humor por YouTube. Lo haces. Buscas alternativas para lograr lo que tú quieras. Exactamente. Pero, por ejemplo, en el momento que cuando tú dices, hay que dar la oportunidad al nuevo talento, es como cuando el talento toca y no le abren las puertas. Exactamente. Es diferente. Cuando el talento insiste y lo echan a un lado. Sí. Porque a fulano no le conviene, porque vio el talento de este, no le conviene que este porque le va a hacer competencia. Y oye otra cosa. Qué feo. Sí, es feo. Pero oye, oye otra cosa que también te voy a decir. A veces hay muchachos que buscan oportunidad. Ok, en el humor. Entonces llegan a una rutina diciendo plebería. Ah, no. Con una peluca to sucia. Sí. Complicado. Exacto. O sea, ya los tiempos del humor con la camisa de que coja. Y eso pasó. Eso pasó. La peluca to sucia. Mi amor, eso ya pasó. El mal gusto no hace humor. Entonces es lo que me digo. No es chistoso porque está de mal gusto. Pero oye, ¿qué pasa también, Manolo? Es que hay humoristas que todavía están haciendo eso. Y son referencia para otros. Igual que los que no lo hacemos. Cuando tú ves como una persona que pide la oportunidad y llega bien vestido a hacer humor con clase, con elegancia, es porque ha visto a alguien, un referente, tiene un referente. Pero los que tú ves que llegan así, es que su ídolo es así. Sí. Sí, es cierto. Y consumen ese tipo de humor. Entonces tú no le puedes pedir a un árbol que dé un fruto que no da, que no tiene. Correcto. Sí, para que sepa. Eso es verdad. Bueno. Ay, qué linda. Ay. Gracias a nuestra maestra alumna. Ay, sí. Yo fui maestra, pero no lo riego. Tú la veías chiquitito. Sí. Yo fui maestra de mecanografía y archivos. Sí, cuando tú la veías chiquitito. Sí, cuando yo tenía a Lumi, a Lumi. Me decían, no, tú no la puedes ver porque tú eres un niño. Oye. ¿En serio? Yo fui un trago, volví a Lumi, porque a Lumi. A mí, es verdad, en serio. Nunca te dejaron. Mira qué oportunidad te ha dado la vida, bebé. Y mira ahora, en vivo. En vivo, la estoy viendo y gratis. Usted no puede creer. Aquí estoy, mamá, con Lumi. Ay. Gracias, Lumi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Cuánto gozar. Hasta aquí Aprendiendo RD. Desde el momento. Hasta aquí. Gracias por ver el video.